El futuro que no viene, ¿qué pasa? Ay, Camila, no sabés lo que tengo para contarte, Camila. ¿Qué te pasa, Guilla? ¿Qué te pasa? Algún desastre, ¿qué pasó? No, 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 ni Dios lo permita, por favor. ¿Te acordás de ese policía que te conté? Ese que siempre me dice cosas. Ah, el de la noche. Sí, sí, sí. ¿Qué tiró onda? ¿Qué te dijo? Escucha, escucha. Hoy me lo encontré en la puerta de la concesionaria porque está haciendo horas extras. ¿Y sabés qué me contó? No. Que anoche vio un muchacho tirando piedras a tu balcón. Valentín. Y sí, porque me dijo que tenía moto, era él. Bueno, lo pescó tirando piedritas. Claro, Valentín le dijo que estaba esperando a su novia, que por supuesto sos vos, ¿no? Ay, Guille. Pero mi amigo el policía no le creyó y lo echó. Claro, no, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Quiere decir que Valentín no me mintió? No. ¿Puede ser que yo siempre me mande estas barbaridades con Valentín? ¿Que siempre la tenga que embarrar? Bueno. Me alegro mucho por vos. Sin embargo, te tenés que arreglar por dos, Clarita. Además, yo no sé qué piensa de usted, señor, pero yo pienso pasarme toda la vida por lo que me queda de vida de lo suyo. Ya lo podés creer. Ya lo podés creer, ¿no? Pero créésela porque es verdad. Sí, te quiero, Clarita. Yo también te quiero. Vasco, me estoy formulando una pregunta en mi cerebro. ¿Por qué está tan lleno de mina esto de golpe si antes era un cementerio? Y por mí. Mirá con el lomo que tengo. Además, si los anteojos no sabés. Mirá. Diosa. Eh, Diosa, Amazona, Jegua, Potra. ¿Qué está haciendo ahora? ¿No es un pito? No sé, está mirando por acá. ¿Y un cafecito, no querés? ¿No querés tomar nada? No, flaco, no. No quiero nada, no insisto más. ¿Siempre le decís que no a todos vos o...? No, depende de quién. Hola. ¿Cómo anda? ¿Te aburriste? Sí, al fin llegaste. Me aburrieron bastante. Ah, eh, ¿vamos? Daniel. Chao, primo. Chao. Mi mamá que se fue porque no la aguantaba más. Sí, Dalia, quedate tranquila. Si no viene la mamá, voy yo a la casa. Perdoname un segundo, me están tocando el timbre. Hola, Eugenio. Perdón, estoy hablando con Dalia. No, Eugenio, que recién acaba de entrar. Quedamos así, no te preocupes, ¿sí? Voy yo. Chao. Chao. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás agitado, che? Me agitó, estoy un poquito ansioso, sí. Estuve, porque estuve pensando. ¿Viste cómo pienso yo, no? Sí. Ahora la moto, la pongo al mango, a mil la moto, a mil mi cabeza. Qué bueno, qué querés. Son demasiados los cambios que tenés. Sí, lo que pasa es que estaba pensando en vos, Clarita. Estaba pensando en vos y no siempre va. Es lo importante, y eso es para mi cara. Es un carabendo. No me interrumpa, que vengo. No me interrumpa. Golosina. Estaba pensando en algo que podemos hacer. Algo que va a resolver todos nuestros problemas. Algo que va a ser bueno, que va a ser bárbaro. Pero algo que tenemos que hacer ahora. Bueno, pero ¿qué? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que casarnos. Mira, para resolver nuestro problema tenemos que casarnos. Clarita, ¿qué vamos a esperar? ¿Casarnos? No tengo más calma. Sí, yo naufrago sin su amor, soy un tonto soñador y se ríen mis amigos. Sí, si pudiera yo seré, ser el dueño de su piel.